Se fue los muchachos, señores, aquí, Tirano. Tirano Fox versus Al Gleesco de Peach. Una mano que Gleesco la juega de noche, de día, de la madrugada, cuando está amaneciendo. En todos los momentos. Es una mano, en verdad, es curioso, porque ahora estás diciendo que Falco pierde de Peach. En toda parte, también sin rezo. Pero nunca se ha puesto en duda que Falco pierde de Peach. Porque es que ese Oxnash que tiene el Fox a Peach, es una ventaja, es una cosa asquerosa, una herramienta que tiene el Fox para matar a Peach, que ojalá cualquier otro personaje tuviera. Quizás lo único que le compara sería el Oxnash de Miles en Team, en Thundercats, pero es que no hay forma de pegar eso. Pero, todo eso no importa cuando tú estás roto, como al risco. Me entiendo. Ese era el punto que teníamos que arribar. Ahora mismo. Oh, Dios mío. Hablando de Oxnash. Me quedaron y le dieron cita a Blast. El Flow Cancel. Está bloqueando ahí. El Flow Cancel Aéreo es mucho más difícil de lo que parece. Yo he intentado usar Peach y me sale, pero ni cerca de cómo lo hace. Él no, pero no, no, no. No, pero, ah. No, no, una bruta, por lo menos. Forza, empezamos. El Flow Cancel. El Flow Cancel. Al Glisco realmente quería ser perfecto. En las palabras de Al Glisco. El Flow Cancel. El Flow Cancel. No era necesario. Ahora le estoy diciendo a Tirano que haga yoga y más así. Mira, manito, tú pones la pierna así. Tú vas a jugar mejor. Tirano cambiado a Capital Party. That's not me. Un saludo, Juancho. Hashtag 2-0. Álvaro sabe mucho de eso. Una, cero. Thor, dime. Me salió una paretita Twitch en la primera. Los memes activos. Twitch en la primera. Ah, pero estábamos bien. Ahorita está un chismalo el sonido. Está mejor ahora. Y más que Surraco, Mendes está aquí. Traemos la regla. Tengo los tracks. Buena bitch. Bueno, sí. Buena bitch. Indeed. Que hasta hace que se maten. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué está pasando? Muchos ingrabs. Muchos ingrabes. No, no. No. El nivel no ha salido. La meta un poco diferente, como vemos que hay en el mío. El capitán más... como el que más... Blitz por el juega. Él juega a la mano un team diferente. Sí, porque él como que descubrió que hay que jugarla... Hay que jugarla como un bloating. Para poder entonces... El capitán no perdona. Y menos Glitzko. Sí, pero así, chamir. Este muchacho lleva la delantera. Al Glitzko. El Glitzko le dice... Nope. Viene la delantera, pero... Se ha empatado a la mano. ¿Qué puede hacer el tirano? Vamos a ver. El tirano puede mantener la ruptura en contra de Glitzko. Ok, ok. None. El... Ven acá. Soy yo, porque Glitzko tiene un problema con capitán. Sí. Me parece que sí, man. Me parece que sí. Me parece que sí. El pinche en realidad tiene problemas con capitán, pero... Bueno, sí, pero... Me parece como que a Álvaro le falta jugar más que un capitán. Él juega mucho con los mil, pero... Siempre se ve como que... Hay veces que es un malo. Porque uno se acostumbra a la maña. Y ese personaje... Y no está pendiente de lo que tienen los fodros. Exactamente. Digo... En cuanto a Karatele, en cuanto al macho... Es el que capitán la gana. Y ese es el modo de juego muy... Esta vez que... No hace mucho. En fin, tiene que jugarla para atrás. Eh... Porque capitán... En cuanto al Neutral... Le gana el Neutral. Se está moviendo que él está robando en ese cuerpo. Bueno... Cabe destacar que... La ventaja que tenía tirano... Se está haciendo... Claro... Cada uno pequeño. Ahora el lado. Teniendo el puesto también. Es que porque Grito se muestra una vida. ¡Oh! Si tú te acuerdas. Eso no lo había visto. Y Mr. Cole no lo vio. No, no. Por un fallo ese... Ese comando. El Nintendo de Rupert. Se va tirando. Iba así surando. Ok. Empezó el Tech Chaser. El partido de Finch. ¿Qué puede hacer de ella? No sabe que no puede relajar. Está abusando su Neutral. Quiere ponerlo en situación de ella. Ahí que Finch le gana. Una pinza y una rodilla y ya Finch allí. No puede saber, señor. Puede ser. ¿Dónde está el nivel? ¿Dónde está el nivel? ¡Oh! El nivel está aquí. El nivel está aquí. El nivel está aquí. Tremendo follow-up. Cuando sacas el nivel también. Ese tirano no, no 2-0. Cono se sacó el nivel del bolsillo y se lo vio a Tirano. Se sacó el nivel, hermano. Pero el nivel sigue aquí. Tremendo. Muy bueno en parte de Tirano. Al Gleescor. Al Gleescor vuelve a Final Destination. Tiene la noche en grab. Aunque tuve un mundo en el que Tirano se siente demasiado cómodo. Wow. Pero Final Destination. Yo es una friendly con Tirano. Y él ganaba, perdía. Fox, Falco, Marth, todo el mundo. Final. Tirano es uno muy bueno de los que hemos visto de la Romana. Contrario a lo que muchos de las mismas Romana dicen. Es uno de los mejores que pudimos ver de la Romana. Realmente a mí me hubiera gustado más Dream. Porque aunque el capitán vive más. El Eletha. El Eletha. El Eletha. Capitán vive un poquito más. Por eso me sorprende un poco. Que él haya cogido esto. Pero creo que quiere demostrar. Me parece que él quiere demostrar que fue como una chepa. Una chemba. O como diría el gran narrador. Él vio algo. Él vio algo. Wow. Y sigue viendo. Un random rodilla. ¿Quién lo tocó acá? ¿Qué puede hacer Tirano? Pitch. Eso es Terno, Mariano. ¿Cómo puede bajar Pitch? Así. Mirad ahí donde voy. Es la plataforma. Ah, ok. Álvaro quiere demostrar que no puede ser como final. Ni que mudo. Y él quiere demostrar que él es. ¿Y le está saliendo? Vamos a ver si no se muerta ahora. Yo no sé. No encuentro ninguna otra explicación en eso. Que no sea esa. ¿Quién quiere demostrar? ¿Quién quiere demostrar? ¿Quién quiere demostrar? ¿Quién quiere? Tirando. Teniendo grab. Otro agarre. Otro agarre. Y... Otro agarre. Negativo. Otro agarre. Un follow up. Otro agarre. Otro agarre. Pero, sí. Otro agarre. a matar, pero lo ponen a por ciento y lo ponen en una situación más atropecadora. Porque estamos viendo como quiera, Griscoll está teniendo problemas con bajar en esta mano. El otro de capitán es muy underrated, pero bastante bueno. Es cuestión del macho, señor. Pero aquí están jugando jugador contra jugador. Al Griscoll jugó el final que tiene este momento y quiere demostrar que él falla el ok grab. ¡Oh, Dios mío! 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 El nivel está aquí. Hemos demostrado lo que vamos a demostrar. ¡Al Gliscoll! A René no le gustó. No fue 2-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!